Invadir, countergankear y guardear premeditadamente la posición futura del jungla enemigo. Todas estas cosas son necesarias para ser el mejor jungla de la partida en early game. Hola Silver, ¿cómo están youtubers? Esta vez he estado jugando bastante jungla y me di cuenta de que la gente no está aplicando estas cosas contra mí. Y creo que la razón más grande es porque muchos piensan que un jungla es tan bueno como la cantidad de farmeo que tiene o la cantidad de veces que gankea. Y hasta cierto punto no es tan mal, pero no están viendo las capas más profundas del, entre comillas, carril jungla, porque a fin de cuentas sí estás en un carril contra un enemigo. Entonces, ¿cómo le haces para ganarle a ese enemigo que raramente te topas contra si no lo buscas, pero que sabes que está por ahí queriendo hacer de las suyas? Primero que todo, invadiendo. Y no me refiero a de repente quitarle uno que otro campamento cuando ves que está en el otro lado del mapa, no. Me refiero a buscarlo e invadir al nivel 2 o 3 en el campamento opuesto al que empezó, porque sabes que va a estar ahí por el buff. La idea es hacer tus campamentos velozmente con el fin de invadirlo. Esto te sirve para posiblemente tomar primera sangre, pero aún más importante para quitarle los buffs al morir o robarle uno, ya que sin los buffs tendrá aún más difícil tiempo limpiando la jungla sin la mana del azul o el daño del rojo, consecuentemente haciéndole más difícil gankear a tus carrileros, porque pasará más tiempo en la jungla y tendrá menos presión en el mapa. Recuerden que están en un carril contra el jungla. Tienen que hacerle la vida más difícil. No nada más reaccionan a lo que el otro está haciendo. Busquen activamente sabotear a su carrilero, o sea, el jungla enemigo. Lo que me lleva a mi segundo punto. Busquen ir a la jungla enemiga a poner warts, en especial donde sepas que posiblemente va a estar el jungla enemigo. Por ejemplo, aquí pongo un par de warts en el azul, a esperas de que vaya a salir pronto y me retiro. Ahora, cuando veo que se pone a hacer su buff, ya tengo la visión para actuar como corresponde. Ahora, más tarde vuelvo a explorar la jungla enemiga por visión y a pesar de que tengo poca vida, por tanto saboteo que le he estado haciendo al jungla enemigo no tiene presión, entonces mi equipo está en completo control sobre sus líneas, lo que les permite brindarme apoyo en seguir estropeando más al jungla enemigo y es evidente incluso en la diferencia de niveles. Yo soy nivel 9 y ella es 6. Y hablando de visión, guardear la jungla enemiga es clave para saber qué línea es la siguiente que va a ser gankeada por el jungla enemigo y poder estar ahí con un countergank para brindarle apoyo a tus carrileros y poder convertir una posible tragedia a una oportunidad para salir por encima. Claro que hay veces que no vas a tener la visión, pero sí vas a estar en la vecindad, entonces deja de hacer los pollos y ayuda a tu equipo. No hay nada peor que un jungla pasivo que solo reacciona a las cosas que pasen alrededor de él, en comparación a un jungla activo que busca hacer que las cosas pasen. Por lo general va a haber muchas variables, no todas las partidas irán de la misma manera, pero no es malo aprender a jugar jungla con la mentalidad de buscar molestar al jungla enemigo de tal manera que él ya no pueda buscar molestar a tu equipo después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!